Muchas gracias por estar en sintonía de Onda Uned y iniciamos con una nueva entrevista acá desde el primer simposio internacional de cultura. Y precisamente ahora viajamos hasta Colombia a través de la voz de Diana Cifuentes Gómez. Ella es economista y artista visual también. Y pues estábamos hablando y en general la propuesta de este simposio ha sido cómo le damos valor desde la perspectiva económica al ámbito cultural para fortalecerlo. Y pues en eso Colombia tiene muchas lecciones para nosotros. Primero, conversar sobre en qué consiste la economía creativa. Bueno, muchas gracias. La economía creativa. Bueno, para entender en qué consiste la economía creativa hay que volverse un poquito atrás y entender de dónde surge ese término de lo creativo y en asociación a lo cultural. Entonces, digamos que antaño o hace algunos años desde la política pública en diferentes países de América Latina se venían hablando sobre las industrias culturales. Lo cultural, digamos, o las industrias culturales y creativas abarcan todas aquellas manifestaciones y la producción de bienes y servicios y su distribución y posterior comercialización y que están específicamente vinculadas con aspectos simbólicos. Esto es lo que diferencia los bienes y servicios culturales de otros bienes y servicios. Luego, hay un cambio de visión y se empieza a hablar de las industrias creativas. Y esta es una visión que proviene de dos países en particular del mundo, de Reino Unido y de Australia. Entonces, ¿cuándo adoptamos este término de lo creativo o cuándo aparece? Es a partir de un programa de política pública australiano que se llama Creative Australia. Y entonces, empiezan a abarcar una visión de algunos sectores, digamos, que van mucho más allá de lo que tradicionalmente se había vinculado con lo cultural, que eran las manifestaciones asociadas a las artes plásticas, a la danza, al teatro. Y de pronto se empiezan a considerar otros sectores donde el componente de la creatividad es muy importante, ¿no? Como el diseño, como todas las creaciones asociadas a los nuevos medios, como los videojuegos, digamos. Y adicional a esto, todas las que han sido las industrias culturales tradicionales, como el sector editorial, como el sector audiovisual, incluyendo la cinematografía y la televisión. Entonces, lo creativo surge bajo una mirada mucho más amplia que tiene estas industrias tradicionales y todas estas industrias de la publicidad del diseño que surgen gracias a las innovaciones tecnológicas que han ocurrido en los últimos 20, 30 años. Y otras industrias que son un poco más periféricas, digamos, a lo que tradicionalmente es lo cultural, como la publicidad, que igual tienen un componente creativo y que igual dinamizan mucho, digamos, la producción de contenidos, por ejemplo, en el tema del audiovisual, en el tema del diseño gráfico, y que incorporan toda esta realización dentro de los elementos que hacen parte de esos sectores. Si yo tengo un recuerdo de Colombia, es que usted casi que mueve una piedra y suena música. O sea, es un nivel de expresividad del que tiene Colombia. ¿Cómo ha sido el de poner en valor? Porque esto es como algo que se da por centavo, es parte de la gente y ya, pero eso como que no vale, como que no es dinero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para valorizar eso en términos económicos? Ayer nos presentabas una enorme cantidad de datos y qué otras cosas ha hecho el gobierno de Colombia en este tema. Uno de los aspectos importantes de esa valorización respecto al potencial económico de las industrias culturales y creativas, es, pues, ante todo, darles una visibilidad, entender cuánto, digamos, a partir de unas mediciones juiciosas, a través, en nuestro caso, del sistema de cuentas nacionales y la construcción de una cuenta satélite de cultura, que ya viene desde el año 2005, entender bien cuál es ese aporte económico de la cultura dentro de todo el sector productivo de Colombia, ¿no? Entonces, al empezar a hacer estas mediciones, tú te das cuenta que efectivamente el sector cultural y creativo aporta más que muchos sectores tradicionales de la economía colombiana, como por ejemplo el café. Entonces, el café es, Colombia es reconocida por su café, ¿no? Es uno de los principales rubros de exportación del país. Sin embargo, aporta más la cultura. Entonces, cuando te das cuenta de este, digamos, de este importante valor que genera a nivel económico, además del importante valor que genera en términos de simbólicos, su valor estético, su valor social, digamos, todos los otros valores que van asociados a la cultura, y que también se convierte en una herramienta valiosa de cohesión social, de construcción de comunidad, pues te das cuenta que estás ante un sector muy poderoso, sobre el cual vale la pena generar política pública, sobre el cual vale la pena invertir, y sobre el cual vale la pena generar toda una serie de incentivos que potencien esa creación y también ese consumo de lo cultural y lo creativo. ¿Cómo vincular al Estado con la empresa privada para fomentar esta industria? ¿Y que haya como armonía entre esos dos sectores que históricamente se ven como tan aparte? ¿Cómo vincular al Estado con la empresa privada para fomentar la empresa privada para fomentar la empresa privada para fomentar la empresa privada? Otra forma de vinculación es, por ejemplo, a través de la formación. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, ahorita en Colombia se está desarrollando el marco nacional de cualificaciones. Y la forma para identificar cuáles son esas cualificaciones necesarias para que los sectores funcionen mejor, para que la oferta laboral sea adecuada a las necesidades de un sector, es empezar a hacer estas relaciones entre academia, Estado e industria, para que los tres se sienten a entender cuáles son las brechas que hay entre la formación actual y la formación deseada que se necesita, digamos, para tener una oferta laboral adecuada y que las empresas puedan contratar a un personal a la medida de sus necesidades y a la medida de sus desarrollos productivos. En general, históricamente, vamos a ver, la gente dice, ah, no, es que lo que la gente consume es lo de afuera, lo que viene, qué sé yo, de Estados Unidos o de Europa o de cualquier otra parte. Porque, de verdad, lo de aquí como que no vale, ¿verdad? Y entonces, se da como esa suposición, ¿verdad? Se parte de ese supuesto que ha dañado mucho a la industria, por lo menos en Costa Rica, no sé el caso allá, pero acá es terrible, ¿verdad? Y, ¿por qué es necesario que haya una política pública que invierta fondos públicos en temas de cultura para crear una industria cultural que nos beneficie económicamente? Bueno, no es un supuesto, es una realidad. Es decir, que hay unas asimetrías en la producción y el consumo global. Y esto, pues, ha sido analizado ampliamente. Desde hace, digamos, 30 años, la UNESCO viene sacando publicaciones en donde se habla de esa asimetría del consumo global y en donde se ha identificado que existen unos centros de producción global y luego estas producciones culturales, pues, se consumen alrededor, a través de todo el mundo. Lo cual crea, digamos, una forma de, digamos, unos oligopolios en el sector cultural. Y, evidentemente, esto es importante romperlo un poco, ¿no? Como propiciar que en otros países del mundo, las personas que trabajan en los sectores culturales y creativos, pues, puedan, digamos, visibilizar sus creaciones, vivir de ellas y que se consuma lo que se produce en los países, junto con otra oferta diversa a nivel internacional, que no venga solamente de estos, digamos, de estos escasos países que dominan la escena de la producción global del sector cultural y creativo. Entonces, pues, claro, es valioso, digamos, es claro que sí, desde la política pública, generar estrategias que permitan fortalecer todo el ecosistema creativo. Entonces, entender que no solo se va a apoyar la producción, que creo que ahora se está dando un vuelco a nivel de política pública, digamos, en donde ya no son políticas que únicamente apoyan la producción, sino que también apoyan la distribución, apoyan la exhibición, en el caso del audiovisual, o apoyan la comercialización de esos bienes y servicios culturales, de modo que lleguen a ese consumidor final, ¿no? Entonces, para que esos ecosistemas sean mucho más robustos, pues, entonces es necesario, digamos, no hay una única acción a desarrollar, sino que hay un conjunto de acciones a nivel de política pública a desarrollar, que tienen que ver, por ejemplo, con empezar con una formación temprana, ¿no?, en los países, para que desde niños las personas aprendan sobre el valor de la cultura de su país y la apropien, ¿no?, digamos, y se vuelvan no solo consumidores, sino también co-creadores, ¿no?, de contenidos propios. Ese es un punto importante, como todo el tema de la educación en cultura, que es muy importante para que en el futuro existan esos consumidores. Que es importante también reconocer el valor de los intermediarios culturales, que son esos agentes que se encargan de conectar la creación con la distribución, la distribución con la comercialización. Nosotros, en nuestros países latinoamericanos, tenemos pocas especialidades en ese sentido. Hay pocos bookers, hay pocos productores. Entonces, hay que empezar a reconocer la relevancia dentro del ecosistema de valor de todos estos actores que tienen esa capacidad de conectar entre la creación y los públicos. Y así de a poco podemos ir fortaleciendo esos ecosistemas nacionales. Sí, porque, bueno, Colombia es un país que tiene el ejemplo desde, qué sé yo, una figura como Shakira, que usted va a Nepal y la conocen, digamos, y que probablemente es, qué sé yo, en conjunto con una Madonna, la figura más reconocida del pop alrededor del mundo, digamos, hasta el señor del pueblo que toca su acordeón, ¿verdad? O sea, es una, cómo hacer que la escala, digamos, que no terminemos en grandes oligopolios, incluso Colombia los tiene, RCN, Caracol, emporios mediáticos grandes, cómo hacer que eso no, que al final no termine siendo una economía de unos pocos que no llegue a los muchos. Sí, bueno, esa es una gran pregunta. ¿Qué se está haciendo, por lo menos en Colombia, que es de lo que puedo dar cuenta en este momento? Se reconoce, digamos, que hay unos emprendimientos que tienen mucho valor para el sector económico de la cultura, en la medida en que son esos que son capaces de tener apuestas riesgosas e innovadoras al mismo tiempo, que le pueden hacer contrapeso en materia de creatividad y en materia de calidad a esta oferta oligopólica. Entonces, a ese tipo de emprendimientos, desde la política pública, lo que estamos tratando de hacer es minimizarles esos riesgos que asumen, ¿no es cierto? Entonces, ver cómo se les puede apoyar a través de acceso a financiación, a través de formación en emprendimiento, a través de generación de capacidades blandas, a través de la conformación de nodos de cooperación, a través de la formación en temas gerenciales, para que se puedan fortalecer en el mercado y para que puedan desarrollar una oferta sostenible de servicios. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, Diana, por esta participación en Onda Unet. Tal vez un mensaje para las personas que estudian con nosotros y que tienen sueños de crecer en el área cultural. Un mensaje, bueno, nada, que las industrias culturales y creativas realmente constituyen un gran potencial para el desarrollo económico de los países, que es importante que desde los sectores culturales, desde donde trabajan, empiecen a generar formas de cooperación con otras personas que pertenecen a esos sectores, identifiquen las necesidades y establezcan unas instancias de diálogo con el gobierno para que haya una coordinación entre lo público y lo privado para saber cuáles son esas necesidades que tienen y cuál es la mejor forma de solucionar, de atender esas necesidades y solucionar problemáticas que se identifican de manera conjunta. Muchísimas gracias a Diana Cifuentes Gómez. Voz desde Colombia, que nos hablaba de arte, economía, y esta ha sido una entrevista más de Onda Unet en el primer simposio internacional de cultura. Gracias a Carla Salguero y Catalina Montenegro en la producción, Priscila Barrantes en el área técnica, quien les acompañó, Sebastián Fournier. Muchísimas gracias. Gracias.